Y junto al maestro Walter Rosala Somos Tabarleta y Orquesta Alexandra y Sucumbo Rey Y dime por qué te vas Qué cosa te hice yo De la razón que hoy te alejas de mí Es el motivo que ahora te di ¿Por qué eres así? Si yo te he tratado bien Si tú te vas no regresas jamás No puedo vivir soportándote así Si tú te vas no regresas jamás No puedo vivir soportándote así Si te vas no vuelvas más Si quieres irte vente ya Pero no olvides que tú al irte Perderás tu lugar A tu regreso otra ya encontrarás Si te vas no vuelvas más Si quieres irte vente ya Pero no olvides que tú al irte Perderás tu lugar A tu regreso otra ya encontrarás Sigan bailando Sigan gozando Con Sabarleta y Orquesta Con Sabarleta y Orquesta Ya la perdí No la tengo conmigo y no sé qué hacer Ya no vendrá otra vez a mis brazos Como lo hizo ayer Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más su ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desconsolado desde que se fue No aguanto más su ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá No vendrá a mí Y ahora yo Sufriendo estoy Porque yo sé Ya la perdí No volverá No volverá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está desconsolado desde que se fue, no aguanto más su ausencia que me hace sufrir, me duele el corazón porque ya la perdí. Mi corazón está desconsolado desde que se fue, no aguanto más su ausencia que me hace sufrir, me duele el corazón porque ya la perdí. Música Lloras, lloras, mira como lloras. Oye serpiente, a mí tú no me mientes, sufres, sufres, mira como sufres. Cuidado serpiente, cuando nadie lo siente. Música 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 Lloras, lloras, mira como lloras. Oye serpiente, a mí tú no me mientes, sufres, sufres, mira como sufres. Cuidado serpiente, en el paraíso, yo cayo en tu hechizo. Música Te apareciste entre las flores, te confundiste con sus colores, me complaciste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amores. Música Que bien fingiste que me querías, hasta llorabas cuando mentías. Ya ven amor, derramaste tu llanto, después de habernos amado tanto. Música Te apareciste entre las flores, te confundiste con sus colores, me complaciste con tus favores, luego me hiciste sufrir de amores. Música Que bien fingiste que me querías, hasta llorabas cuando mentías. Ya ven amor, derramaste tu llanto, después de habernos amado tanto. Música 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 Música